No me contesta el Harold, ya le dio miedo, yo creo que ya no va a querer jugar ¡Harold! ¡Harold! ¡Hey! ¡Hey Harold! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Por qué no me...? Parece que le estoy hablando a la pared, señor Harold Es que tenía mal configurado la... La entrada de esta vuelta ¿Ya me escucha bien o me escucha como... Como Pyle? Lo escucho borroso Vamos a gonorrea esta que vamos a ganarle hoy ¡Hey! Vamos a volver mierda Lo dudo, lo dudo mucho, señor gonorrea Señor gonorrea para usted, hijo de puta No, 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 30, hijo de puta, los colombianos Ah, ok, ah, piro No mentiras, ¿cómo va, Alper? ¿Se está preparado? Todo bien, todo bien Yo no, pero mis jugadores sí, Harold Y con eso me basta, con eso me es suficiente Recluté a gente que me gana 5-0 Así que hoy voy seguro Hoy voy seguro de ellos Eso sí es verdad, que piro, güey Se traba a los top de la vida, hermano Se traba a todos los más poderosos de México Eso se le llama estrategia, Harold O sea, hay que ser hombre Hombre de negocios Le faltó traerse algo de Ichi y adoptarlo, güey Hacerle traspaso ahí a México Para mandarlo acá a este perro Para pagarle el vuelo al guagua Acá Imagínese esa mierda, hermano Yo me voy a traer a Hook Pero ese perro ya casi ni juega a esto Ah, no No, todos abandonaron este juego por Street Fighter 6 Yo haría lo mismo si tuviera plata Ah, ¿no lo tiene el Fercho? No, 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 aún no Desde que me estafó en Eva ya no lo he comprado, Harold Acá que esté cuidadoso ahí porque yo ya lo he conseguido Me lo patrocinaron por ahí Ah, ¿en serio? Es que usted ya es todo un influencer, Harold Yo tengo un patrocinador oficial Ah, ¿en serio? Muy personal, güey, ¿no? Muy personal Una señorita de 50 años, Harold Algo así De 60, pero sí ¿De 60? La que ve los fines de semana Sí, sí, sí Pero es que no transmito los fines de semana Me descubrieron, güey Ah, bueno No, claro, claro No puede ser tan así Bueno, Fercho ¿Explicamos la dinámica de esta mañana? ¿Lo explica usted? ¿Cómo va a ser? A ver, a ver, explícalo usted, Harold Que hicimos el torneo Y ni siquiera yo entiendo qué va a pasar Ay, bueno, bueno Porque hoy de local Hay que me fui atrevido, ¿no? Le pregunté que no te Y no dudo en decirme que en Colombia No, no, quiero que me humillen acá en la casa Bueno, ya Para después de la revancha Pues a ver que nos humillen también Tenemos un enfrentamiento de 5 contra 5 Todos van a luchar, o sea, van a ver 5 enfrentamientos como tal Cada enfrentamiento va a ser un FT3 Y pues el que gane el FT3 le daría el punto a su país Y obviamente pues también es un FT3 global El que gane las 3 partidas O el país que tenga 3 puntos primero Pues sería el ganador Pero aún así vamos a hacer todas las partidas Así ya haya un 3 a 0 o no El perdedor El representante se tiene que desnudar ahí en cámara Entonces estén atentos hasta el final Porque va a valer la pena O sea, premio doble como ya les había dicho a estos manes Venga Primero van a disfrutar de un evento bonito Ahí como para las risas Obviamente no vamos a poder jugar en las mejores condiciones Ahí laxito Pero es lo que hay Y lo importante es como reunirnos y no dejar morir este juego Entonces lo ideal es que el Fercho 05 se desnude al final Esperemos que sí Ya veremos, Garol, ya veremos Vía Colombia, no Hasta me puse la camiseta de la selección en el Fercho ¿En serio? No, yo me puse una de Boku Yo no tengo amor por México, amigo Yo tampoco tengo amor por Colombia Pero hoy me puse en modo patriota, hermano Uy, se lo tomo en serio Voy a hacer que te quites esa playdita, Garol Y voy a hacer que imagines que yo te la quito Y no, y hasta huele a guardado esta mierda, hermano Entonces todavía toca No se la pones del mundial, el Garol Desde el mundial de como el 2014, ¿no? Venga, pues, buena suerte, Garol Buena suerte Un saludo a los colombianos y a tus mansitos hermosos Y pues... Los voy a hacer tristes el día de hoy Porque te voy a ganar, pero pues... Pues venga, hay que divertirnos, ¿no? Que es lo importante Y un saludo ahí a México también Perros Venga, adiós México ¡Eres un grandísimo estúpido! Oiga, si aguanta, no mentiras No, yo no me acuerdo del himno nacional en mi país Yo tampoco, güey A duras penas tengo la camiseta de la selección No, ya, ¿cuánto tiempo? ¡Uh! Rayetas rojas, como me gusta, Garol Pues venga Así es, rico Va a ser pero poderoso, hermano Venga, buena suerte, Garol Igual, Fercho Chao, pues Venga, amigos La primera partida Y yo solo Gracias por esa suscripción, amigos Empecemos Dejen quito mi fea cara Joder ¿Dónde está mi cámara? Venga, ya, ya, ya No van a ver al guapo del Fercho Vamos, ¡Viva México! ¡Viva México! Quitando la intro Quitando la intro como me gusta Ojo, Super Dash ¡Oh, la mierda! Empezando raro con ese Dragon Rush Abriéndolo Tiene un equipo bastante fuerte El señor Karmus Que creo si escribí bien, ¿no? Ahí dropeando los Rillons Pero pues ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? A mí me sale a 6 FGs Hace rato igual fue unas partidas contra un colombiano Ahí en el servidor de Discord Y estábamos a 5 FGs Bailaba entre 5 y 7 Sí, es un poquito incómodo Pero No se va a poder reaccionar a nada en la defensa Así que El game plan El game plan más efectivo Es irse 100% al ofensivo Así como se está yendo Gobit Y así como está machacando al señor Karmus No genera barros la 21 Así que veamos si mata Si sí mata o no Uh, se le salvó por nada el Jiren, ¿eh? Para que vean que se afecta un poquito el nerfeo Uh, falla el 2M Qué bendición Vanish al Vanish Y se lleva el primer personaje que es Jiren El actual top 1 Según todos ustedes No, no, el Jiren es top 1 El Jiren está muy fuerte, no Mentira De nuevo el Gotenks A la cabeza Hablando de cabeza, ¿eh? Lleva el His El cabeza nepe Que igual está nerfeado Y lo llevan de anchor Vi que hay dos Dos jugadores de Colombia que lo llevan No sé por qué ¿Qué le ven? ¿Qué le ven de bueno al Hit? Uh, hay el challenge, ¿eh? Con el 5L full screen Casi, casi Se la puede llevar cualquiera La verdad De SFT3 Amigo Manny Amigo Manny La siguiente partida es la tuya, ¿eh? Uh, cómo está ese 5L Cómo está ese 5L Por suerte va a seguir vivo Dude Es así, ¿eh? Solo por eso así decían Que Hit era top tier Y les creo Se ve difícil Se ve difícil Porque Gobind Desde que lo abrieron Por primera vez Ya no ha dejado De Vean Ahí eso era un 2H Clarísimo No ha dejado de estar A la Mercedes En Goku El Tenistinto Ahí hizo un 2H No sé por qué el Gobind Y lo malo es que Le está bajando la vida De poquito en poquito Hay un Miss Input Tal vez Uh, ahí es de nuevo No, no, no Aquí es lo que van a gobernar En estas partiditas Desgraciadamente Pero recuerden Es para divertirnos Es para traer la paz Entre ambas naciones Y pues luego No descarto Que se venga un Rollback Edition Un Rollback Edition igual Con esta misma temática Venga Venga Giro La del Sonic De hecho Me preocupa Todas las veces Que han abierto A Gobind No le han bajado Nada de vida Pero lo han abierto Demasiado Demasiadas veces Te abro Te bajo Un quinto de vida Y al tener A la 21 No ha generado Nada de recursos Eso es malo Venga Gobind Vamos Gobind Esa partida Igual es la del calentamiento Van algo lentos Y recuerden Que Gobind Es un personaje De la vida Muchos Miss Input Si se ven Y es lo que le digo El señor Karmus Cada vez que lo toca Solo le baja Un quinto de vida Ahí se le ha ido Llevando poquito a poquito Lo oculto en instinto Ahí no se que hizo Gobind No salió Ni siquiera Counter Así que tal vez Un intento de DP Algo así Y otra vez Se vendrá a level 3 No Save jump No Si fue reacción Que buena Que buena Que buena Pues venga La primera se la lleva El señor Karmus De parte de los 30 We Putas De Colombia Y pues Mega F No Gobind Gobind Si se ve un poquito Desconcertado Desde que le ganaron El primer open La verdad A ver Dejen Mueve un poquito Los marcadores Creo que no habilitaron La revancha Para darnos tiempo A estar cambiando Los marcadores Si 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 Es verdad Es verdad Es verdad Buenas amigos Los que van llegando Leonel El cacas Vaya nombre El cacas Se abre más Que Se abre más Que candado Descompuesto Se va a cambiar De equipo Gobind Se va a cambiar De equipo Que se ponga Doble fusión Gohan O a ver que se pone Es que también Lo está afectando Mucho La ganancia De barras Me engojan Y lo golpea No pues Ni modo No 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 se puede No se puede Todo no está bien Lleva una shell Un poquito más Convincente Aunque también Con la labco Que afán De los top players De llevar a labco Pues ni modo Es lo que está roto Es lo que debufea Vamos decente La esperanza Muere al último A ver si no nos Marcamos un México Un México Como en los mundiales Que siempre nos vamos En octavos de final Señor Agapene Bienvenido amigo Ahí abrió a los dos No llamó ninguna asistencia Ahí bien pudo haberse Un happy verde Uh Ahí estaba machacando Es lo que les digo No conviene mucho Defenderse Y un ejemplo Del androide 21 Yo no me defendería La verdad Yo hubiera estado Machacando aquí Como el amigo Haralds Ahí se va el reset Está tocando Está un poquito hot Ahí el reset Govis ya se ve Un poquito más dispuesto Un poquito más focus Aunque sí Traviesillo Ahí con el reset Traviesillo Ahí jugando A los resets Eso le gana A la ruleta Eso le gana Al Sonic Ni siquiera yo sabía ¿Sabes por qué Va mucho tiempo Que no he visto Lapco La verdad Pero Uh No se ve Que escalaba tanto Ahí la androide La barrera del androide 17 Para cubrirse Lamentablemente no se puede No puedo conseguir Un mejor confirm Guay Ni como castigar Venga Veamos el daño Veamos la ganancia De barras Más bien Reset No Reset A6FG No Te lo estás jugando mucho Aunque buen intento Ahí el vanish Dos años después Ahí ni siquiera Se la confió Vaya cosa random Amigos Recuerden Es México Contra Colombia Esperando el rollback Nos cansamos Ronaldinho La Ronaldinho Le hizo la Ronaldinho Uh Lo abrió con un M ¿Me damos el daño? No Reset Le sabe los mixes Se la están jugando A no cubrirse Ambos jugadores Otra vez Sigue vivo Mi mano Kamawa Y veamos Veamos el mix Porque no tiene No tiene spark Y el Y el hit abre Tiene de todo ¿Se lo volvió a jugar Al Dragon Rush? Venga Se abrió con el bajo Venga Gobind Vamos 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 No Pinche Gobind Échale ganas Gobind Échale más ganas ¿Cómo está el hit? Venga 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 El Simio Special El Mexican Special Grab level 3 Venga Le hizo el otro level 3 De tomos de muerte Venga Vamos Uno A uno Uno a uno Venga Venga La esperanza muera al último Viva México perros Viva México Que Harold ¿Quién? Ya se puso serio Sí, poquito Poquito Le tiene que echar más ganas De todos modos Vamos bien Para llevarnos el primer punto Hey Speedy Shiranubi Que te vaya bien amigo Gracias por la ride Y pues hasta la próxima Espero verte aquí seguido amigo Te lo agradezco Tú solo juegas en PC Antes jugaba en Playstation 4 Pero imagínate Tener una Playstation 4 Mientras tienes PC Así que vendí el Playstation 4 Y me compré juegos Con eso Espera Y todavía me deben mil pesos Del Playstation 4 No me acordaba No me acordaba Me deben mil cien pesos Del Playstation Ya me enojé Ya me enojé No Mega F Oh Gobit Gobit eres top player ¿Por qué Spark Super Dash? Pues suerte no se muere ¿Y qué se vendrá? No Hasta es muy difícil Verse eso El El jumping El overhead Como tal Con ese laxito Si es un poquito difícil Aunque Gobit Tiene reacciones de dioses Otra vez pintando Un poquito mal Para México Adiós Spark Y adiós Y adiós Labcoat Ahí pudo haber castigado No se pudo Buen confirm Ahí con el Keyblast No me acordaba Que lo estafaron Sí amigo Oh el fan de Wawa Quiere ver pectorales Hoy vamos a ver pectorales Amigo Hoy vamos a ver pectorales Tienen que ser los de Haralds Vamos por los de Haralds Vean eso Sí es normal Tienes que jugar muy a la ofensiva Debería apostarle más Al Garcance El Vanish Cuando tiene barras El señor Gobit En mi opinión Ok Venga Gobit Con Gohan Que se venga la Gohan manía No puede ser Le dio tal vez En el último frame Activo de esa cosa No Pi Pi Yo soy colombiano Así que apoya a Karmus No Pues No sé No sé si banearte amigo La verdad No Level 1 No 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 tenía barras Por suerte Venga Perfect No te fue No lo tienes ni leveleado ¿Verdad? No puede ser Era una contra Ahí fue mi Simpus Esa es mi premonición De ese 2H De ese Wake Up 2H Que era un counter Es que si no te la puedes jugar a A cubrir Y yo opino En que gana El que mete una presión Así más opresiva Con que ganes el neutro Con que ganes el neutro Ya es muy difícil De quitártelo de encima Porque te va a abrir Sí o sí Es gastar recursos Aquí sería más que nada Apostarle a Algar Cancel Y Algar Cancel Vanish En mi opinión Mi México querido No hoy perdió México Chingada madre March Puta madre March Perdió México Perdió mi México Ojo Goviz va con algo Un poquito más Más del mes de junio Hoy antes de que se acabe El mes de junio Ahí va Ahí va Hoy se pierde No hoy se gana amigo Confía en el Goviz Es que Goviz Al ser top player Si es como Un jugador Más calculador Al momento de Pues de todo Su tipo de juego O sea No digo que Karmus No lo sea La verdad Ni lo conozco al causa Sí lo he visto Ahí algunas partidillas Con el tío Haralds Pero pues sí Obviamente afecta Es otro tipo de juego Es un tipo de juego Totalmente distinto Cuando hay lag Pero pues sí Vean El que gana la presión No Ahí vas a explotar amigo Ahí vas a explotar Lamentablemente ¿Por qué no juega En una sala diferente? Tiene Colombia Mejor conexión En su sala Según yo es lo mismo ¿No? Venga Ahí tocando El causa Y el Goviz No sé por qué No confirmó Con un mejor combo ¿Cambio al guinio? No puede ser Ya lo usó Cinco veces Goviz ¿Por qué no lo viste? ¿Por qué no te imaginaste Que lo iba a volver a usar? No No es lo mismo Si juegan en la misma sala Venga No No se quedó sin barras Venga Ahí espero Ahí espero que lo volviera a hacer Dios mío Está cardíaco esto ¿Por qué le dieron al Yanemba? ¿Qué le dio al Yanemba? Creo le dio la Cid del Jiren ¿Lleva la B? No Según yo lleva la A Salió muy rápido Gar cancel Goviz Gar cancel Goviz Vamos Goviz No 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 Estoy muy entrado No Goviz 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 No se muere Ah no Si se muere Venga Está raro Porque tiene dos personajes Nerfeados Goviz Con ganancia de barras El Gogeta Y el Yanemba Venga Si se juega Si se juega Así como los dioses Como los malditos dioses Si Me va a escribir No Es que el AK Por eso estaba machacando Es normal Vean Ese dos H ¿Por qué dos H? No sé ¿Por qué antiaéreo? No sé Pero sirve Sirve Aquí estas cosas sirven Gar cancel Goviz Gar cancel Mejor Causa Va a ser muy difícil Que se lo vea Aún así Venga Es kill Y con el hit Ahí de anchor A mí sí me da Bastante miedo El hit La verdad Vean No Esos super dashes Goviz los castiga Con el lele En el aire Vean No Goviz Hasta yo Hasta yo me lo vi Hasta yo me lo vi Se está esperando Ahí un cambio Tal vez Tocar Venga No le dio el tiempo Ni la jugada Para poder cambiar Al Gogeta Que era lo más Lo más viable Por toda esa vida Que tiene No Ahí para donde te cubres Es el problema Ojo Acá apoyando al Carmus No Muerto No no Por suerte no Venga Tienen los óptimos Mix Mix y se muere Pero hay lag Son las frame traps Son las frame traps Venga Venga Si yo sabía Que iba a tocar Ahí sale el counter Ahí sale el counter Con que haga las frame traps Ya Ya se abre Se abre solo Vamos Goviz La esperanza muere al último Viva México Perros Viva México Perros Todavía se puede Todavía se puede No No pongan emotes De Tío Harons Aquí No los pongan No 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 Viva México Viva México Aquí solo hablamos Mejichango Aquí solo decimos Güey Venga Goviz va a ir con el mismo equipo De nuevo Carmus ¿Qué hará? ¿Qué hará? Ya le dio miedo Yo creo Ya le dio miedo Está pensando Está recapitulando su vida Está escuchando openings de anime Para que le den poderes Chela Tacos Tacos Sí Viva Viva México Viva la chela Vivan los tacos Vivan las ¿Qué más? ¿Qué más hay mexicano? Vivan los sombreros Vivan los bigotes Vivan los ponchos Vivan las tortas ahogadas Venga Venga Las kawamas ¿Sólo aquí existen las kawamas? Pregunta seria Venga Última partida Clash de super dashes Venga Goviz Tienes la presión Cuidado con el counter Cuidado con el counter Llámala así del No El challenge Challenge Side switch No sé qué tan óptimo se vengan No Quieren seguir nada más con la presión Uh Ahí se la jugó seguro eh Para evitar DPs O O que toque Tomó su espacio Tomó su respectivo espacio Pero Esa sí está rotísima Yo creo que es top 3 Mejores resistencias del juego Sin duda alguna Voy a optimizar un poquito más ¿Se muere? Yo creo que no Yo creo que sigue vivo Yo creo que sigue vivo Y si sigue vivo es una bendición Qué bendición Vamos Ojalá le pueda cambiar Ojalá le pueda cambiar Venga Buena Eres un grandísimo estúpido No tiene nada para cambiárselo Por suerte Así que el cambio fue efectivo Venga Así toca Así toca Pa No Muy tarde para confirmar No sé qué tan fuerte vaya el lag La verdad Pero no confirmar Eso es de me hace Mega raro Demasiado raro No El 5M Se me hizo bastante raro eso O sea Era un confirm gratis Se quedó parado Como de que hizo un dash Y no salió No le salió el dash Ojo Esquivándolo Sacó el último instinto No 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 puede ser ¿Con qué lo abrió? Ni siquiera yo sé No Ahí hizo autocombo No Gobit sí se ve que Que ya no está echándole ganas Cross No Abriendo Estaba tocando Siento que ahorita Gobit se No Ni se va a quejar Ojo Autocombo Venga No 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 Quería ser el primero Venga Como los dioses De hecho se muere De hecho se muere No Ah no Si Si entró Si entró Que susto Weón El lag perjudica a Goey Por su estilo de juego Si Aquí se ve que ya Ya perdió la paciencia Ya le da igual si pierde o no Aunque no hay esperanzas La verdad Venga Autocombo ¿Cuánto imaginaron ver a Goey Jugar así? Venga Vamos Full autocombo Hasta el Stylish Para el Para el set up En la esquina Oye Ganó el autocombo Acuérdate Que él es del gabacho A lo mejor va peor Ah sí Es de San Diego Goey Ah entonces no entra Como mexicano ¿Cuál es su nacionalidad De Goey Si no me van a expulsar Del torneo eh Me van a decir Que no está permitido No Counter Posiblemente un 2H Y le hice los bits Hecho perdón A ganso amigo No sé por qué mierda No se escuchan Causa Te lo debo Ahorita estoy picado Venga Vamos No puede ser Tocó primero Hizo la tocación Los dos están en un open Tengan las barras que tengan Así que vamos Gobit Un open Un open y nos vamos Tiene el bong Para quedarse en positivo No Hay machacado Eres un grandísimo Estúpido Aquí se ve que hay Que hay un retraso enorme Como para que le haya dado El golpe Y después saliera el DP Pues GG GG No No P P P Hey Tío Harold Si le gustó esa gran partida Señor Don Elferche No 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 Ese DP Que salió con el retraso De De 50 países No Es que también Es del norte De México Ah O sea Está lo más retirado De la vida Si Es lo más retirado Es Hasta vive en Estados Unidos El chaval Pero es mexicano Come tacos Come tacos De la secura No Igual Igual con Estados Unidos Nos va a mejorar Hay veces Que con México Incluso No Es que allá Tienen internet de la NASA Aquí en México Nomás para lo que alcanza Si Lo mismo acá en Colombia Pero nada Estuvieron bastante buenos Eso pero chimba Si 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 No Algo Nunca lo había visto Hacer un autocombo En su vida Nunca lo había visto Hacer un autocombo Y hoy hizo como 10 No Páez Es que con ese El axio Es entendible Si Oigan Como que les gusta mucho El Jiren No Yo antes de Que Jiren fuera top 1 No veía a Jiren De ningún lado Y ahora ya mágicamente Ay yo siempre confío en Jiren Jiren está bien bueno Me dijeron que era Chamens Así me lo escribió Harald Así que venga Vamos así Yo creo que ese es un hombre artístico Venga Manny Manny le sabe a Lack Manny Lo van a ver haciendo Riyams Con Lack y todo El Manny no Y miren Mirenlo Mirenlo Se vuela Se vuela el Manny Se vuela el Manny Con Lack El Manny es más bueno Con Lack Él era mi arma secreta No Ahí podrías hacer Haber hecho Asistencia a Dragon Rush Ojo Mix No 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 El Manny parece que está jugando Un FG El Manny Trae un FG Nada más Buen Confirm Nice Confirm Yo creo que si les va un poquito mejor Porque Gobit Que es más God Que es bueno Que es de los Gods De los Gods de México No pudo confirmar eso Ojo Pensó que iba a fallar Tal vez Se gastó el Smash Ahí con el DP Buen Spark Usado inteligentemente Pero Super Dash Ya ven como está el Super Dash Derroto Cuando hay Cuando hay Cuando hay Spark Va Buen Cross Ahí No faltaba nada Para cruzarse Vamos con Super Jumbie Todo Estos Causas juegan con Juegan con Lack Diario Yo creo Parece que anda de local El Manny Ojo El Manny como pez en el agua No Si se ven los Punish Si se ven los Punish Que no van tan finos No 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 Eso no No se lo vas a ver Obviamente Así que gana el que es más opresivo Gana el que tiene la presión Ahí contraataque Manny intentó tocar Pero queda Broly Yo sé que Manny Ahí apenas empieza la partida Aquí empieza la segunda movida Vean Vamos Level 3 Let's go Let's go Vamos Manny Manny en ti confió Lo intentará reiniciar Otro level 3 Quiere matarlo Si o si Por las Frame Traps Manny Save Jump Y Frame Traps No Se fue a lo seguro Grab Yo pensé que le iba a meter un Shoryu O algo así No, 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 no Estoy mal Manny cuando hay lag Activa el Ultra Instinto Oh 5M Ahí Oh Nuestro amigo lleva el Zamas De De Anchor Zamas es el Anchor Zamas no es Point Zamas no necesita asistencias Para funcionar Toca Manny Toca más Ahí espera un Reflect Posiblemente Por eso las pausitas Sigue vivo Por suerte O no ¿Se salvará? No puede ser Causa Me van a matar Causa Venga Manny 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 Yo sé que le echas ganas Tras el Stylish Yo confío en Manny Manny si puede Manny puede ganar Manny ni nervios tiene Manny no conoce los nervios Ni miedo por el lag Así que ya veremos Ya iremos viendo ¿Qué onda de Huapix? Ya nos papearon Al Govit Nos papearon Al Govit Ey Manny En el salto Debió hacer el Grapex Aéreo ¿Para qué? Perdón Para salir de la presión Posiblemente Sí, sí, sí Dejarlo presionado Para salir No sé No sé No sé Qué esté pensando Manny Por ahora Pero ya veremos Vamos, vamos Se está alargando esto El Classic Roundstar Del Furro Pues Manny Con el Stylish Manny Como pez en el agua Venga No hay barras Así que no es kill Espera O tal vez sí Venga Este sí genera barras El otro no Pero este sí Vamos bien Manny Let's go Miren El primero Perfect Ese es un poquito mejor No hay barras No hay barras No hay barras Déflex Más reflex Uh, se salvó el Happy No, amigo Eso no lo vamos a ver nunca Nunca De hecho es raro Porque Manny no utiliza Mecánicas de juego Manny juega Como caballero Igual que el Fercho No es cero Cero DR Y cero 6M Venga Volante Ya sacó su licencia De conducir El Manny De nuevo De nuevo El Gugueta Venga Manny Como Dios Como maldito Dios Gátate El tiempo De ese Spar Gátatelo Gátatelo Venga El Cross Sí Es imposible Vérselo La verdad Ni siquiera Se fue por los óptimos El Manny No se fue por el Riyom Otro Reflect No, ahora Tocar Ahora Counter Es muy malo Para hacer Challenge El Gohan La verdad Ya Levels Asegura Manny Porque el Challenge El primer golpe Que sale es el del suelo Es como Bruh Bruh ¿En serio hiciste Challenge Con eso? El Zamas de Anchor Es muy raro ver eso La verdad ¿Qué onda de Crazy Rez? Bienvenida Bienvenida Gracias por seguirnos ¿Cómo va Ferchin? En River Vamos perdiendo 1-0 Lamentablemente Llevamos perdido un FT Pero este se gana Hoy se come Familia El Manny Se adapta siempre muy bien Se adapta muy bien A los oponentes Yo me esperaba un level 3 O algo así Es que es Es normal Que la gente Apueste por Por marranadas Vamos Optimos Optimos Bombos Baby Los Optimos La Optimizada La Optimizada Anti Arepas La Optimizada Tacos God Vamos Vamos God Digo Manny Perdón Perdón Lo ando confundiendo Espero le eche así De ganas Espero que así Siga de fino El Manny El Manigot Ese es mi Dios Ganso Yo creo ahorita Evita dar bits Amigo Que yo creo No los voy a poder ver Y luego Hay muchos comentarios Todavía De pasada Si Una disculpa Amigo Una disculpa Si no me des dinero No me des dinero No me lo merezco Por ahora Por ahora Pero hoy Hoy se gana El Lack No controla Manny Manny controla El Lack Ojo No hay predis Ojo Si puedes Griffith Ok Da un beat Gracias amigo Señor Señor Griffith Si puedes Avientate unas predis Te compro un elote El Lack Está controlando Su mente No Hoy se puede Hoy se puede Vamos Superdash Superdash No se lo vio No se va por los óptimos De nuevo Manny Que Manny No deje los óptimos Se me hace raro Ojo Los resets Reflex Va a ser Reflex Va a machacar Más Reflex Mucho Reflex Es normal Es normal Por ahora Ya el rato Que juegue con Harald Si les enseñe Cómo hago Rejumps Y todo Con Lack Ahí se los va a dejar Bien apantallados Ahí falló el mix No Manny 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 Otro input Fallado Ese otro input Fallado Apuesto que era Un 2-3-6-H Superdash Por ahora te sigue vivo Y no se va a poder Levelearse Gohan No Ahora si se va a levelear Y esto es kill Lo cambia Ah no llegó Los fantasmas No llegó al suelo Vamos Esa es una bendición Puedo aprovechar La asistencia Del Gobeta Todavía Venga Bonk Tocará Tocará No toques No toques Amigo No Counter Posiblemente Un Punish Posiblemente ¿Se vendrá un cambio? No Se ha venido Los fantasmas Posiblemente No Level 1 Level 1 No Manny Manny Esa es la vieja Confiable Ahí nomás es quedarte Acostadito Y ya no te abren Esos riches Me los hacían en primaria No Se están siendo pacientes Entre comillas Los colombianos Muy entre comillas No crean que No crean que mucho Manny Challenge Challenge No tiene asistencias 2H Ahí en toda la cara No Manny 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 Miren como Manacraron a mi muchacho Bueno El Broly El Broly Esto no está perdido Aún Aún Tenemos que ganarle A estos Gonorrea A estos 30 Hijo de puta Gonorrea Le da las 3 barras Lo tiene leveleado Si lo tiene Level 3 Esto es un 50-50 Uh Se comió todo Venga Manny Level 3 Va a acabar con el otro Level 3 No Se fue por el reset Que desgraciado eres Manny Haciendo los delays Y todo así A 6 FG No Manny 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 No hagas eso No hagas eso Más seguro Vete más seguro No pasa nada ¿Qué tal Velak? Pues Nadie se cubre de nada Amigo Es imposible Cubrirse De todo lo que pasa Así que gana El que es el más ofensivo Lo cual es normal Y pues no hay problema Ya se vendrá Un Rollback Edition Cuando sale el Rollback Les voy a Les voy a cantar La revancha Y ahí vamos a ver Quienes de verdad Son los buenos ¿Venga? Manny No quiero confiar en ti No quiero confiar en ti Manny La verdad No quiero confiar en ti No ¿Por qué level 3? Un level 1 Y se moría Pudiste haber guardado Las barras No Y se olento Venga Venga Como los dioses Venga Manny Tiene armor Pero el armor No es invencible Obviamente No Tocó primero Tocó primero el caos Ey ¿Por qué están poniendo El mapa del espacio? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Van de locales Y todavía ponen El mapa Donde hay más Slack Como si ya no hubiera Suficiente No No Le voy a decir ahorita Haralds Que no sea tan mamahuevo Que no sea tan 30 Enjueputa ¿Por qué ponen El fucking espacio? Apenas me di cuenta Que pongan el de lava Mejor Colombia tu papá No 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 Todavía ponen El espacio ¿Por qué? A ver Veamos Veamos Que mapa Sigue Veamos Si lo tienen Random map O si lo tienen El mismo Si lo tienen En el espacio No Lo tiene por default En el espacio Aquí nuestro amigo Venga Knight bait bro Knight dig Venga Optimus Vamos Porque si pierde México Pierde mi familia No hay Wendy Leytec Cross Money se ve todos De una vez se los digo Money la única forma De abrirlo es con fake cross Pero pues si Lag ¿Por qué lag? ¿Costó aquí? Ah no Level 1 Quédate acostadito Money Y no se queda acostado No Es que hay que se hace Un garcancel Money No vendría mal Un garcancel No No mata No mata No mata No mata No mata Venga 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 ¿Conoces el L? ¿Conoces el L? ¿La de machacarte la sabes? ¿Te sabes la de machacar? Venga Y level 3 Let's go Money Si va a ser un jugador Con lag Será el mejor No Si le salen cosas turbias A Money con lag Oh Ahí no se que estaba haciendo Pero No No Cubrirse no Cubrirse nadie De por si en este juego Nadie se cubre Ahora con lag Menos Menos Ni yo me cubriría Vamos Vanish al Vanish No Money Tiene 50-50 con el Super Dash Aún así se lo previno Es que así no mata Si lo habría con un Mix Si mataba Ojo El Trucu Trucu Super Dash ahí como los dioses Money Otro Counter Como los dioses ¿Qué tiene? No 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 Como Dragon Roll Si se fijan Nosotros No hemos metido ningún Dragon Rush Ninguno No estamos acostumbrados A meter Dragon Rush ¿Qué onda Beto? Bienvenido Llevo el accionario mayoritario del canal ¿Cómo andas Pam? No Como Dragon Rush Como Dragon Rush Dragon Rush Hay lag Lo puedes abrir con lo que quieras ¿Por qué tanto Dragon Rush? Lo puedes abrir con un doble alto Venga Level 3 Vamos Vamos Hoy se come No Money Ya habías gastado el Graf Con eso lo abriste Se lo olvidó No Money No seas mondongo Qué mondongués No puede ser Venga Money Money se puso a adivinar ahí Que le iba a hacer Dragon Rush Venga Vanish Al Vanish Venga Como los dioses Venga Esto es Kill Si no te la compliques Money Money Que no te la compliques Venga Venga Ya le iba a decir ¿De qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? Vamos Money Que no te hagan combat Si te hace combat Con Zamas De Anchor Money No te reporto Ojo Reflex Venga Como los dioses Reacciones de Dios Vamos Esto se empata Esto no se acaba Hasta el minuto 90 No le hubieran metido Level 3 Todavía Por 30 Hijo de puta Vamos 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 Todavía hay esperanzas Quiero el 1 a 1 Quiero el 1 a 1 Me refiero al 1 a 1 Pero en el global En el global Vamos 1 a 0 Favor ellos Ganaron la primera partida Le ganaron a Gobit Voy de ahí autocombiando Como Dios Todavía Y temón ¿Eh? ¿Quién puso el señor de la noche? Para darle admin Le doy admin Y le doy VIP Y le doy bits México tu papá México tu jefe Venga Venga México Con esta rola se remonta Ojalá Vamos Vamos Tienes que seguir dominando Money Así es las situaciones Es que en cuanto lo abro una vez Ya es mega F Un ejemplo aquí en la esquina Se va a gastar recursos O sea Como Spark O barras Para el Garcancel No puede ser Money No puede ser Money Por lo mismo De que es imposible cubrirse Ahora si sacó el Zamas Se me hace muy rara Esa combinación Nunca había visto Zamas Gohan Venga Como los dioses No Money Y está haciendo Spark Porque piensa que lo va a fallar Eso es malo Porque si no mejor no haría Shoryu Mejor nada más Spark Rápidamente Oh Llegó por nada Llegó por nada Si Money pierde Y ya esto se perdió No lo dudo Lo dudo Lo dudo Lo dudo Todo Money pero no matabas Venga Vamos No loop No loop Venga No loop No loop No loop No loop Gata el tiempo del Spark Venga Venga Así como los dioses Ya mete Reflex A esos también Money siempre reacciona con el Venga La de dioses La de dioses La de no es mi turno La de no es mi turno Pero si es mi turno Ahí Money siempre reacciona con Vanish No Money Hablamos de eso Eh ¿Por qué fallo eso? Machaca Money Machaca Venga Venga el bomb No Imagínate que perdamos por eso Por esa falla del TICM Se moría Porque a pesar de no hacer mucho daño Tenía barra Y ahora el si se va a morir Venga Los drops El volante Vamos Money No te compliques No te compliques No te compliques Venga Va a tener que sacar al Broly Si o si ¡Dios mío! Me entra Me entra ansiedad Me pongo ansioso Esto se ve muy bien para Money Todavía Machaca Venga Machaca más No Lo abrió con un M Veamos el daño Ah no No hizo más óptimos Por suerte Buen super dash Ahora si se muere Si quiere lo mata No lo quiso matar ¿Si? Baja muy poco el level 3 del Gotenks Y el level 1 del Zamas no de entero Todavía se salve ese Broly Posiblemente Ojalá y si Ojalá y si Vamos Vamos ¡No! ¡Ah! Ahora este empate esto Vamos Money Echale ganas Como dice mi papá Echale ganas Como dice mi papá ¡Vamos! Grab como Dios Me da risa Porque Money No mete grabs Cuando no hay lag Y si lo mete Cuando Cuando si hay lag Es que Reflect Reflect into Reflect Si hace los óptimos Se muere Pero pues no No hubo óptimos Mal ahí Mal ahí Money 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 Aún puedes Cuatro barras Cuatro barras Un Furro Que se puede quedar en positivo Y abrir Abrir el solo Es la ventaja Quitando las mecánicas de juego Los personajes de Noctis Del Chems No pueden abrir Pero pues tiene mejor neutro El neutro del Gotenks es supremo El Furro no No está tan bueno A pesar de ser muy fuerte Pues venga Gigi No puede ser Mani Veras machacado Pa Pi 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 Pues se llevaron la segunda ¿Eh? Muy desgraciadamente Y es Buenamani Buenamani Estuvo bien Sí Mucho Dragon Rush Por si no te puedes cubrir Mucho Dragon Rush Todavía Para que vayan prevenidos De una vez Si se dio cuenta Ese señor No sabe usar a Gotenks ¿Por qué se lo puso entonces? Pregunta seria Porque no sabe Qué personaje usar O sea Solo sabe usar Al Gohan Y al Sarnas Y a los demás Pues venga Entonces por eso Le tocó Dragon Rush El poderoso Nada Aparte le tocaba Contra Jiren Ya estaba tirando El counter No Sí 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 se notó también En la primera partida Que casi no les gusta Tirar el counter Estuvo Estuvo Anitta Estuvo poderoso Sí Sí ¿Qué jugador Sigue en su bando? RCFOM Oiga Los colombianos Tienen nombres muy raros ¿No? Aquí se llaman Juan o Pepe Allá RCFOM Son extrañosos señores Son extrañosos Son nombres artísticos Muy raros Nada como uno Que se pone el mismo nombre Si pilla el Fercho Y Harold El Fercho O sea Nosotros no nos complicamos ¿No? A lo que vamos Vamos a ver Qué sucede El Fercho Vamos a ver Qué sucede Porque todavía No se sabe Sí, sí, sí Viva México Gonorrea Viva Colombia Y fue punta Vamos Mucho lag Pero Pues para qué quejarnos ¿No? El estilo de juego es muy distinto Es Gana el que batía mejor los Waycock Estoy aprendiendo mucho ¿Eh? De cómo están jugando para Para ahorita Termopapearme al Jaros Estaría bien ¿No? Que quedemos 2-2 Y la última sea la decisiva Que todo recae en mis manos En mis manos Y en las de Jaros Gana el que maché También Bien, Manny Sí, sí Se juega muy diferente Ya haremos un Rollback Edition En cuanto sale el Rollback Se va a venir la venganza Así es que nos ganan Aunque yo digo que no Yo digo que no nos ganan Recuerden amigos Pueden poner música Signo exclamación SR Luego pegan el link De su canción Los que tienen sub amigos Venga Veamos qué tal Michael Paisa Porque según yo Este es uno de los poderosos Es del clan del Harolds Venga En Reflect Él lleva el Goku Blue Él se la sabe No sé qué tan mal les va Yo los veo a 4 FG Así que pues ya veremos Ya veremos Y ojalá en el Rollback Edition No, en el Rollback Edition Nos debe tocar de locales A nosotros ahora Bien reaccionado ahí No sé qué tanto lag haya No, si se comió eso Es porque si hay lag Es porque no es reaccionable Y si drop eso también Spark Super Dash La clásica No puede ser Solo hubiera hecho el autocombo El autocombo ya es anti-reflect Del Cell Venga, level 1 Y gastando tiempo Gastando valioso tiempo Del Spark Pelea de jefe Sí, sí, sí Michael Paisa Michael Patrón Mike, mi patrón Y todavía Bellito No, amigo No era ni necesario Que lanzara la barrera Aquí nuestro amigo Se le iba a comer El Dragon Rush Tío, sí Venga, Reflect Que ahorita es el meta Optimus Optimus Michael Paisa No Pensé que iba a meter Vanish Y luego hay un mix Medio turbio Ojo 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 Ala Ala No Me fallan los confines Michael Paisa Me falla la kill Uy, la hora del 17 Cómo está, eh Cómo está Bien, gracias Las dos asismas rotas del juego, eh 17 Y el Vegetto Aunque el Vegetto Igual Ya es de guerreros Traerlo Venga Type Switch Con 6 FGs Como Dios Como Dios manda No, no Yo haría level 3 Yo hubiera hecho level 3 Ahí con el culo Venga Optimus Que no hagas conversiones raras Que se vaya a lo seguro No se va a lo seguro Venga Venga Level 1 Level 1 Ya no te la juegues Ya no te la juegues Vamos Vamos Michael Paisa El señor RCFOM Es que no sé cómo decirle Si se llama Pepe Que me diga Machale 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 Le está metiendo Frame Trap con los M Con los M Por lo mismo de De que se esperan el grab Y saltan O machean Están haciendo bien En meter esas Frame Trap Delays Delays en las presiones En español Vamos No No Ese Confir Es indropeable Sin lag 2M De machos 2M De guerreros Se viene Confirm Turbio Se va a venir Level 3 Si o si Y se viene Mix Lo más preocupante Vamos ¿Y quién está poniendo Esas canciones Y si no me acuerdo No pasó Garcance El Vanish Mike Venga Mike Mike Goku Blue Contra Goku Blue No puede ser No puede ser Vamos No No Venga Le volvió a meter El Reflex Todavía es muy desgraciado Todavía es muy desgraciado Le volvió a meter Reflex Ahí en el Hueco No 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 Eso solo se fue de reacción Eso solo se fue de reacción No sé si adivinó Si quería el Vanish O si fue reacción de Dios No Venga Venga Mike Lo matas Lo matas Pa No mentira Le va a faltar mucho Le va a faltar demasiado Todavía Pero el setup Tiene que estar cuidadoso Un level 3 Si le mete un roll level 3 Se muere Si te mete un roll level 3 Te mueres No Como que Como así Como así Como que con el autobombo Como que con el autobombo No puede ser Causa Yo confío en Mike Yo con un 17 Con un autocombo de 17 En la mochila Colombia con un autocombo Hijo de puta En la mochila No puede ser No puede ser No puede ser Que feo Hay veces que es muy feo Ser mexicano La verdad Hay veces que no me gusta Ser mexicano Venga de nuevo Vamos Vamos Pero sin lag Que tal Nah Ya lo veremos Nosotros ya sabemos Que iba a ser así Los jugadores también Ya saben que era así Así que pues igual Como de que quejarnos Ahorita Obviamente es el lag O imagínense Que juguemos con el rollback Y de tomos nos ganen O sea No hay que quejarnos Vamos Hay que jugar por diversión Veamos que tal No más si Estoy remarcando Unas situaciones Que son Indropeables Sin lag Y le están dropeando Ojo Muchos bongs Más bongs Ese es antireflex Está jugando con el psicológicamente Venga 2H Lo matará No No Venga Mix No dropees No dropees Venga Skill Skill No te pongas cremoso Mike 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 Wazowski Venga Vamos Me está dando demasiada ansiedad Porque Ganan una partida los colombianos Luego la ganamos nosotros Luego los colombianos Luego nosotros Y así Así ha salido Desde que empezamos Desde que empezamos Ese es el patrón El 17 con un autocombo En la mochila Nah Ya Skill Y así de la nada Se empató Bueno Aún Mike tiene Tiene spark Pero se le fue su anchor Que es el Goku Blue Que es el que guarda al último De hecho eres famoso Ah Ya subió Maginacoli Te olvidó a YouTube Qué buena Qué buena Quiero verlo Ahí al rato lo veo Un gusto jugar con él Le voy a comentar Oh Dropeó el combo Qué buena No gastó asistencia No está gastando Levels unos Prefieres el setup De hecho es mejor En mi opinión Porque gastas Levels unos Y no sabes la situación Que se viene Nah El bellito Posiblemente Intentó saltar El autocombo El 17 Es muy bot Ni que lo mencione Spark Spark Mike Venga Esto es kill El Mike le sabe Las optimizations No dropees Mike No dropees Mike Level 3 Ahí random A la verga Eso Vamos A los dos Agárrate a los dos Vamos Vamos Como dioses Así se fue En México Viva México Perros Ojo Ahí no falló Otro level 3 Random Pa ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Lo matas y lo abres Con level 3 No No confió No confió en el mexican Pa Ya lo había hecho una vez ¿Por qué no lo hizo dos veces? Ahora se va a morir por eso Sí Vanish Level 3 Ah Por nada Venga Como los dioses Como los dioses No puede ser Weón Falló el 2L Falló el 2L ¿Cómo que pudo meter Reflex? ¿Cómo está eso? Eso Eso no se puede Eso es un insulto para mí Ojo ¿Por qué Dragon Rush? No sé Pero venga De hecho lo habrá con un M Y sacaba más provecho Lo pudo haber matado De dos toques No puede ser Ah Machácale Mike Machácale No, ahí queda positivo Venga Venga ¿A quién le quieres hacer Reflex? Manny la popularizó Él Lo hizo por primera vez Eso de Sigue siendo mi turno Te meto Reflex Después de la Block String Y Y ya Lo empezaron a hacer Acéptalo Furch Ellos tienen el poder de lag Sí, un poquito más Y luego ellos están de locales Ellos están jugando en casa Estamos en el server de Colombia En cambio los marcadores Vamos Mike Venga Mike Tú puedes Por las niñas Esto va por las niñas Mike anda top Mike le echa ganas ¿Por qué ganó Cell? Ni idea Levy Porque ya era un M Era un M Ahí tuvo que haber ganado el 17 Pero lag Tal vez no machacó Lo suficiente el 17 Venga Mike Un Clash En el aire Ganó el 2H Un Tio D Hay un Perfect Attack No La 6 del Bellito ¿Cómo está? ¿Cómo está la 6 del Bellito? Venga Mike 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 Mucho Reflex Y eso sí fue una reacción En situaciones que Que es Conscientemente tirarlos Así que Que sí Esa secuencia Sí No fue lag Esa sí No gasta asistencias Se va hasta la esquina Eso no me gusta Porque el 2H Le da la 6 del Bellito Ya lo he hecho Yo que me inea El Samas un buen tiempo Y no puedes cancelarlo En ningún movimiento especial Así que nada más Se queda el Samas Ahí recuperándose El 2H Es lo que le digo Están ganando Una de ellos Una de nosotros Una de ellos Una de nosotros Pero el chiste Es que ellos se llevan La tercera Y nosotros no Ahora es cuando ganan ellos Es verdad Sí, es su turno Es su turno No se nota No se nota Que es su turno Vaya con fin Vaya con fin De Dios Que se aventó ahí El Vegetto De hecho Ya es kill Bueno, no Le faltó echarle ganas Venga, machaca más Mike Ya que se hace Vamos Bien visto ahí El Superdach Al así del Bellito Level 3 Se viene Mix Spark O Mix Spark O 17 Muerto No, como Como que Dragon Rush Mike Algo Algo más Fod Venga Spark No, ya se lo vio Ya se lo vio Se lo vio en la partida Pasada El Superdach Después del Spark Y ahora hizo Daunteck La vez pasada Hizo Teck en el aire Para atrás Vamos Estas son las mañanitas Que cantaba No Se le fue Se le fue Pero venga el daño Venga el daño Lo tomamos Está trucado No, no está trucado Le estamos echando ganas Pero no Los colombianos Si traen buenos jugadores Aparte de lag No, bien visto Bien visto Ahí el Mike se drogó un poquito Bueno, demasiado Más Confirm Agastar tiempo Para que se recupere Sabía del Goku Blue Level 3 Vanish Y Mix Izquierda o derecha ¿Qué lado será? Bunk Taiswich No mata por suerte Está muy nerfido el vellito Qué bendición No, y el Goku Blue No tiene buenos golpes Para machacar La verdad El 5L está me Y el segundo El autocombo Es bajo De aquí A quedarse atrapado Media hora Con los staggers del vellito Sí, era obvio Era obvio Ah, vamos México Me dueles Me dueles México Pinche juego feo Ya lo voy a desinstalar Ah, venga Va bien Va bien Esta es la que nos toca Ganar a nosotros Recuerden Recuerden que esta es la que Nos toca ganar a nosotros Levi ¿Andas por ahí? ¿Qué tal juegas con lag? ¿Tienes sabes con lag, Levi? ¿O no? ¿Puras partidas de torneo Offline en PC? Faltó yo en ese equipo Ojo, el Beto Nomás falta él Andamos mal Andamos mal ¿Qué va a hacer Mike el Paisa? ¿Qué va a hacer Mike? ¿Qué se va a poner? Cambió el orden Demasiado inteligente El Codazo dilea con el assist Del Bellito Pero O sea, el del Gokublu Pero no sé No siento que Que sea un gran cambio Yo siento que es lo mismo Porque el Cell y el Gokublu Pues tienen el mismo mix Y tienen los mismos staggers Ah, los Ahora son los mismos golpes Del autocombo Y por eso tengo que me dejen Jugar contra todos ¡Ojo, Levi! Levi ya le sabe con lag No, ¿Cómo? ¿Cómo que Riyon? Mike Mike, ¿Cómo que Riyon? Te volaste un poquito La barda, chaval El Levi es bueno Con o sin lag El Mike le sabe Digo, el Levi, perdón En un pinche superdash random Y ya Que sea lo que Dios quiera No, el bunk Garcance, el Garcance El Paisa No le tengas miedo Ah, no Puede meter la barrera Ahí en las recas Bien visto ahí Está fallando mucho Susconfirms Se me hace bastante raro Ojo, superdash Digo Reflex hasta que salga Como los dioses Ojo, Reflex hasta que salga ¡Vamos! Y los campeones Y jugamos los campeones ¡No! ¿Cómo que tropeas? No puede ser ¿Sigue vivo por suerte? Te vas a morir si te abren Te vas a morir si te abren ¡Pah! ¡Venga, más Reflex! ¡Otro Reflex! ¡Métele otro! ¡Otro Reflex! ¿Qué tiene? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está tenso esto, eh! Se juega muy diferente Cuando no hay lag ¡Vámonos! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Mete al Zamaspa! Bueno, al Z Mejor ¡Uh! Le dio de milagro Ese último bunk Estoy perdiendo muchos puntos Que gane el Mike Para recuperar Tiene que ganar el Mike Vamos Esta gana el Mike Este es del Mike No, mentira Lo abren con 2M Digo, este es del Mike Y lo abren con 2M Ya está muerto el Goku Blue No puede ser Estaba muerto Codazo X Espera el Codazo X ¡Venga! DR No se ve No se ve Un loco El que lo tequé Les dije, amigos Esta nos toca ganar a nosotros Vegito solo Tiene barras Puede ser un mix Pero Venga, como los dioses Pero no tiene Spark Un ejemplo en esta situación Que le va a hacer demasiado daño No se puede recuperar Ya no se puede recuperar La vidita azul Venga Y menos así Nos la llevamos free Nos la llevamos free Mike ¿Por qué? Tenías Spark, amigo Tenías Spark Causa Conazo X Hay random No te castiga, pa No, 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 no Venga, Refle Pinche Codazo Ahí, venga No Le dieron las granadas Te va a gastar las barras Le va a hacer level 3 Aquí viene el comeback No, 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 no No eches la mala suerte No eches la mala suerte Le dieron las granadas Del Codazo Reflectó las primeras Pero lo mataron las demás Spark Spark, Mike Mike, Spark Guárdalo y cámbialo Guárdalo a la segura O algo No sé Otro Codazo random Guárdalo lo loco No puede ser No puede ser Pecaus Me van a matar Caus Me van a matar Venga ya Ya, ya, ya Era un simulacro Era un simulacro Era una cortina de humo Venga Viva México Perros Pero la siguiente Les toca ganar a ellos Recuerden Recuerden que así va el guión Recuerden que así va esto Ahora le tocará Ganar a Colombia Desde la primera partida Van 1-1-1-1-1-1-1 Qué chiste Qué chiste tiene eso ¿Va a cambiar de equipo? ¿O algo? Usa la 18 Doble barrera Qué gonorrea Causa ¿Qué otro personaje llevaba? Esto se me olvidó ¿Qué otro personaje llevaba? El señor RC FOM Porque el guión aquí lo pide Dice el señor Matotaku Sí, así lo está pidiendo Hay que cambiar de escritor No, venga Venga Hoy gana México Tenemos que romper la maldición Ellos están a un match point Si ganan Ya, ya ganó Colombia Entre comillas Van a seguir las siguientes partidas Pero Colombia demostró su superioridad Manejando el AK Venga, como los dioses Venga Como los dioses de nuevo Ah, llevaba el vellito Cierto, cierto Es el mismo miedo La verdad Venga Hacerle la barrera a otro Mátala Mátala a 18 Podazo random Pa Como los dioses No puede ser Pa, yo confío Pero lo abrió con el L Eso es peor Porque los Kiblas Escalaban menos Level 3 Level 3 No, level 1 Level 1 Level 1 No, level del Goku Le da knockdown Spark Posible Spark No, ese Pero viene ahí al cambio No saca No saca la vida Al Goku Blue No, muy difícil de ver Demasiado difícil de ver Aún tiene Spark Por así decirlo Estuvo empate Estuvo un poquito empate Sí, manden O hagan oraciones Graben TikToks Para ayudar a Michael Paisa Venga No, le ando huyendo Le ando huyendo Lo cual es obvio Tiene Spark La mecánica rota Por excelencia Venga ¿Cuánto daño quieres? Zamasu Sí No, se ve por level 1 Por las espadas Espero no le meta Reflect Autocombo Como ya se lo metió antes Y se cumplió Se cumplió lo que dije Ahí esperó poquito Hubiera machacado Hacia el instante No puede ser El guión le está dando Poderes El guión le está dando Demasiados poderes Venga Otro confirm Para esquina Reflect tal vez Ah no Dash block Es que sí Super dash Al super dash Hubiera optimizado Con asistencia Y mataba El causa Ah no Pero mix 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 No optimization Pero sí mix Obviamente estoy pidiendo mucho Estoy diciendo Ah, se optimiza Con asistencia Pero hay lag Venga Como los dioses Hay lag No van a poder optimizar Al golpe Porque un ejemplo Los super dash Esas asistencia Los estaba fallando Mucho Michael Paisa Eso se me hace bastante raro Se va a venir level 3 O level 1 O el setup Ahí en la esquina No, eso está asqueroso ¿Tiene reaccionado ahí? No tiene barras Un gar cancel Sencillo Un gar cancel No ¿Qué se vendrá? ¿De nuevo el setup Allá en la esquina Con el 17? No, ya Muy difícil de ver Top 1 La 18 En mi opinión Junto con Jiren Ahora Son los nuevos top 1 Sí están Sí están asquerosillos Bueno, asquerosotes Que los borren del juego Por favor Sí, ya sé que yo soy Main Jiren Todavía se puede el comeback Cosas random, pa Un cosas random Me sale Como los dioses Venga No, toca Leo Level 3 O algo Méalo O algo No, aquí ya Es que lo va a abrir Sí o sí No, no le juegues a la defensa Pa Pa Estás jugando contra Contra Sudamérica ¿Cómo que se la juega la defensa? Aún hay fe Jógale y pierda Por confiado No puede ser No puede ser Causa Me van a matar Causa Jijis 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 Bien hecho Mike Bien hecho Mike Lo hiciste bien Ya duerman al Mike Vámonos al Fortnite Ya Ya Cierro stream Cerramos stream ya O no Oiga, qué perro Hijo de puta Todo su equipo ¿Qué pasó? Su equipo, causa ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó, weón? ¿Viste cómo se defendió Mi amigo? Ahí al final Como todo un dios No, 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 puro reflex Puro delay tech No, no, Jaros Son las magias colombianas Riflet autocombo ¿Cómo la vio? Yo le dije Dije aquí en stream Cuidado con la Gelson del Del Zamas porque te va a meter autocombo Y le metió autocombo el muy hijo de puta Las dos veces Le metió autocombo en toda la cara El señor está loco, perro Le sirvió Es lo que yo digo, si sirvió es porque no estuvo mal Estuvo bien Sí, eso lastimosamente es así, weón Sí, claro, no Quisiera que no fuera así, pero es así Es verdad, es verdad Bueno, entonces sigue Levi, ¿no? Sí, sí, sí Sigue el señor Levi Choto Orgullosamente mexicano Menor de edad ¿Preparado para la descamisada o qué? O para ir, hermano Pues ya, ni modo Ni modo, no hay de otra No hay de otra Sigue Spike, ¿verdad? Sigue Spike Contra Levi Choto Y pues mi partida, la verdad Yo no sé cómo vaya a estar Esa mierda, yo le tengo miedo, la verdad Puedo que pierda, pero pues Pues nada, lo importante es que estos señores me carrearon Me carrearon el resto Ya volví, señor Harold Oiga, usted sí es humano Nunca he visto que usted vaya al baño Si hace el baño cero, ¿no? Oye en Colombia no hace Sí, pero en transmisión intento no ir Me meo acá Tengo una mica ¿Sí sabe qué es una mica? Un recipiente donde uno orina ahí en el puesto Ah, ya Oiga, muy bonitos sus señores mexicanos Estamos alojados ahorita, pero pues muy bonitos No, nada, es su alegría, alegría Háganle pues, parce Háganle, nos vemos ahorita Todo Levi, vamos Levi Rúmpele su madre Rúmpele se los cinco Vamos con todo Los de la honra Los de la honra ya Vamos a hacerles el delicioso Venga, Mix Mix, órale Doble Big Bang ¿Cómo? ¿Lack? ¿Qué es eso? ¿Qué es lag? No conozco el lag Yo solo conozco ganar Venga, Mix Todo, todo colloncito Saca, saque Spark No le sabe Miren, miren, miren esos reflejos de Dios No, no, Levi Levi, no No, Levi Vamos, Levi Es perfecto el Haralds No copila al baño Venga, Spark Venga Más Mix Más Mix Está muerto Está muerto Es no skill No mames Que tienes los óptimos, Levi Levi, ya no te pongas de exquisito Pero buena Buena, Levi Venga Vanish al Vanish No, se quedó a nada ¿Y por qué 2H? No sé Eso es lo que se me hace raro Es que tiran 2H Y les funciona así en el neutro Este no es solo enemigo Vamos a meter 2H Y le da ¿Por qué? No sé Y se le fue así de gratis Dios mío Venga, está en la esquina Cierren los confins Los confins Venga, Garcáncer Buen Garcáncer Ese muñeco Levi con ese muñeco Es una cosa de loquísimos No me la creen lo loco que está el Levi Con esa 21 Hasta me hace pensar de que De que no es top 10 del juego El neutro que tiene Y es muy paciente Levi También Sonea Orbe Orbe No llega Tiene todo para No sonear Bueno, para el anti-Sony De la 18 Y miren Levi con los reflejos Para meterle Vanish a eso Él no metió Reflex Desgraciadamente Combos de los GOT No estoy usando la SIS del Big Bang Se me hace raro Siendo que es algo Es que casi en el neutro Pero venga Levi Levi No dudo De todo lo que tú hagas Pero es muy bueno Venga, de vuelta en la esquina Hace el setup Bien cubierto El 2M El 2M No puede ser Dios mío Vamos México Que no pierda México No, no puede ser Venga Venga Levi Bien hecho ahí Es kill Es kill De hecho Si estamos en un buen día Todos están en un combo No puede ser Todos los personajes Del señor Spike Están en un combo Venga Les toca ganar a ellos Recuerden que ganan ellos La siguiente nos toca a nosotros Así dictó el guionista Dale Crazy Red Gracias por haberte pasado Amiga Eres bienvenida La puta madre No, no, no Puta madre March Puta madre March ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno Nos toca ganar a nosotros Hay que creer Ni modo El rule del Fercho Me van a encuerar Recuerden que Por haber perdido Voy a tener que sacar Mis pechitos En streaming Desgraciadamente Se vienen mis pechos Y eso que Levi juega bien Está jugando bastante Bastante bien Las reacciones que tiene No se me hacen normales Para alguien que tiene lag La verdad La verdad Eso de Keyblast Te hacen super dash En la cara Y reaccionas con vanish Dios Dios Que god Que pro Que pro Me salen a 4 FGs Posiblemente si va decente Bien ahí Es el hit Es el hito Y lo lleva bien El señor Spike O sea Yo lo llevo mejor Pero si le sabe Hay fallado el 5M Están saltando demasiado Bueno Estamos saltando demasiado Todos Es que Dice Fue bastante raro Con lag Pero venga Es lo que hay Y pues sigamos Sigamos Vean Mucho reflex Hay fallando el input El bunk Se está cubriendo Agachado todo El señor Levy del hit Dudo que no se conozca El matchup Del hit Venga Se ven óptimos En la esquina Reset Spark Vaya afortunadamente Se viene más presión No La t-pounce Y no salió El si lo reinicio bien Pero no barras No hay barras Bien visto ahí Cambiará No puede ser Como este el hit Dios mío Es que tiene tech Para todo Y ahí Gastó mal Gastó mal El spark Veamos que Cuáles son las consecuencias De eso Buen 2H Ahí para salirse De esquina No confirmó No confió en él Venga Buen 2H Buen castigo Cambiará Pues le robó vidita Le robó vidita Y lo pisó A mí me gustaría Que me pisara 21 con bata Y sin bata También Como sea Mix Viene Se lo comió No es kill No es kill Desgraciadamente Pero tiene las 2 asistencias Puede setear algo en la esquina Vamos Levi Y peor es peor de mi familia Counter Tocó algo Andaba de traviesito Andaba de curioso Andaba de Jorge el curioso Reflex Bien Bien ahí Se ganó con el super dash Optimus Optimus Bombok Otra vez en la esquina Estoy utilizando mucho el 2S Venga Se muere Se muere Se muere Muérete No Vengan En toda la cara Vamos 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 No puede ser No puede ser O sea Ya perdimos Ya perdimos Pero están saliendo buenas partidas Todavía Por si no fuera de esperarlo Ay Lo que baja la asistencia El VEG Te baja un quinto de vida La asistencia Que te pegue esa pedrada En el neutro Pum Adiós un quinto de vida Nah Si es una locura El daño que tiene El equipo de Spike Está un poquito fuerte Está un poquito Me pasa en el neutro Por ya saben dónde No De hecho es buenísimo Los tres tienen Cosas anti asistencia Y anti super dashes Yo pensaba menear al hit Pero le dudaba poquito Por Por el daño que tiene Y la ganancia de barras Yo ahora con la nerfeada Menos me lo pongo Imagínense ponérselo así Nah Pues es mejor El equipo de Levi ¿Crees? A mí se me hacen iguales Yo veo Cuatro top tiers Dos top tiers En el lado de cada uno Y pues uno tiene al hit Que está asqueroso Y la 21 Majin Yo los doy igual La verdad No veo que ninguno Esté en desventaja Por los personajes ¿Y ese equipo de Virgofer ¿Cuál? ¿El mío? Es God Me equipo el que tengo Triple fusión Triple fusión Nada más me falta La asistencia Sí Presión Dash para atrás Kiblash Zoneando Ah es cierto Ahora les gusta ganar Ahora les toca ganar a ellos Voy manage Ahí a reacción Nah es que el matchup Del hit Si es un poquito raro De jugar Yo veo esos personajes Que son de Te mato de 15 toques Un hit Obviamente no tiene daño Vean Eso va a bajar Cada vez que te abra Pero te voy a estar abriendo Siempre que yo quiera Y ahí no sé por qué no entró Levi estaba machacando Pero horrible Estaba machacando full Y no entró el golpe No entró el golpe Ganó el Dragon Roll Supone que ahí Tuvo que haber ganado La machacada Se viene la 21 La mejor 21 de México Sin duda alguna Solo jugué contra ella una vez Y ya me daban ganas De cortarme los Tanates Ahí que maldición Bueno más bien Que bendición para Spike El asist del Jiren Spark No venga Venga no se la jugó Con los Rijons Y como es normal En la esquina Y level 3 Posiblemente No se va a reiniciarlo Venga Fallando las situaciones Fallando cubriendo Los White Cops Ahorrando barritas Se roban los poderes Que en mi opinión Son los mejores Los mejores que te puede robar Los de los alienígenas Últimamente también están buenos Los de los androides Con eso que te da el OTG El orbecito ese El que no es la barrera Vanish al vanish Viene ahí Venga Uh Ahí lo puedo Bien abrido Bien abrido Con un M Y no salió No le he hecho ganas Se me hace raro Que después de De conectar tantas veces El 5S del Jiren No No meta No meta Vanish Spark Venga Venga Levis Rompe la maldición Rompe la maldición Se viene el comeback Muchas barras Muchas barras De hecho Counter Venga ¿Se puede creer? Es que no quiero creer No quiere creer Porque luego queda como un mondongo Y viene el Kumbagey En el mercho Escuchando al Fucking Fercho Vamos No Lo tenía No quiero creer Punish Venga 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 Levis Que gane mi familia Me van a correr De la casa Ahí espero pacientemente No Spike ya se ve con miedo Spike la verdad Se ve nada más Corriendo para atrás Con el Yanema Pues está raro Level 3 Cuidado Por si te metes un level 3 Hay impresión Venga Te muere Genera la barra No la genera No la genera Si la genera Vaso No lo tocaron No lo tocaron Con el comeback Desde que le empezó a conectar No lo tocaron Que comba Que jefe Que jefazo Se pasó a los 3 Se los farmeó Venga pa'ca Diamante Pal free Rompió la maldición Ya por fin Le ganan colombianos Luego mexicanos Ya ganamos 2 seguidas Que bendición Que bendición Vamos Tenemos que llevarnos esta Un ejemplo a seguir Como está la 21 Que no está rota Vaya comeback de jefe Se pasó a los 3 Se pasó a los 3 Con la 21 Mayin Voy a sacar un video Porque Hawarcas Está mal No confirmó ahí Venga ahí Bien hecho Optimizar con el agarre Ah no Ahí entra Dragon Rush A lo que tengo entendido Intento reiniciar tal vez No Es que ahí está raro Yo prefiero comerme Un Un Bonk Y que me reinicie A comerme el 2M Y que me baje eso de vida Vean eso Vean eso Vean eso Todavía con Reset Y todavía Dragon Rush No Venga Como los jefes Levi Venga Que no se note Que tienes 15 años Amigos No puede ser Refleking tu 5H Como odio al Hit Yo y los homies Odiamos al Hit Venga Vamos Hoy se come familia Hoy se come Estaba pareja Estaba muy pareja Cambiará de personaje No 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 Sigue Sigue 21 Lapcov En acción Que ya está nerfiada Para que no lloren Ah es que lleva Lapcov No está nerfiada Está nerfiada Ya no es top 1 del juego Ya es top 2 Venga Ahí tal vez intento saltar No se la juega con los Rijons Bueno De hecho era mejor Hacer el óptimo Allá en esquina También otro reset Le gustan los resets Aquí al chaval No Después de esa ruleta Creo que ya se queda Menos 8 Una cosa así No se la juega Con el combo del Orbe Para matar Creo matar level 1 Level 1 Con el otro level 1 El Jiren Con el Falcon Punch Miren lo que baja Esa cosa Lleva un poquito De ventaja El señor Spy Pero esa Majin 21 Ya vemos lo que puede hacer El daño weón El daño weón Venga Vamos Cierto Eso lo deja en positivo No había pensado Que se puede utilizar Como una herramienta Para cubrir Waco Que el Big Bang Que god Que god El chavalo Venga Abierto Cambiará Si 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 es lo más óptimo Y se viene bombo Level 3 tal vez Si para más presión Para más placer Para más excitación Tu vida será Más excitante Venga el cross El classic mix Se muere Con el ex No No se la jugó Venga Nos la llevamos 3 a 1 Levi Levi buenísima Como está la 21 Como está la 21 Levi buenísima Amigo Buenísima Un gusto que te hayas pasado Un gusto que hayas podido participar Eres un dios Con lag No se ve tanto No se ve tanto Que te afecte lag Buenísima Nos llevamos una Ya cuando no importa Nos salvó del cero Pero yo también Yo también todavía puedo salvarlo Ojo Levi Déjenme jugar contra todos Doble o nada Lamentablemente No se va a poder Levi Me hubieras dicho Y ponía la matchcard Tú contra todos La de ustedes Contra mí solo Tengo un torneo semanal Y voy a hacer una edición La siguiente semana Por si gustas entrar El que es campeón De ese torneo Está recibiendo pago De matcherino Ya tenemos matcherino Y pues venga Por si gustas participar Amigo eres bienvenido Te repaste ¿Cómo vio a Levi Señor Treinta y hue puta Mamá huevo Bonorrea Cero comeback Se mandó Muy bonito Se nota la magia Como usted sabe Se nota la magia Sí poderoso Eso se sabía Grande Levi Ahí un saludo Si está escuchando Por eso Grande Grande Ahí el espalda Estaba haciendo bien Pero acá lo quemaron ¿Por qué lo quemaron? Acá le tienen una oración ¿Sí? Y le rezan a ese señor Es que Él es el dios de los esquizos Acá en Colombia Entonces le rezan Y le tiene una oración Lo quemaron Lo estaba haciendo re bien Y baila Buena Levi Muy bonito Gracias por pasar por acá ¿Va? Venga Levi Gracias Gracias igual por haberte pasado Amigo Se viene la última Se viene la decisiva Se viene la que cuenta ¿Hacemos gol gana? ¿Carol o no? Uy No, no, no ¿Hacemos gol gana? Un gol gana ¿Carol o qué? Uy no se ha ido de puta No, no ¿Por qué? ¿Y qué dicen acá los mansitos? ¿Qué dicen mis amiguitos? Gol gana El que pierda se encuera O sea ya ganó Colombia Ya ganó Colombia Eso lo acepto Pero pechos Pechos en el FT Entre usted y yo A ver quién se lleva los pechos ¿Será que sí? Uy con horrea ¿Qué dicen? ¿Qué dice mi chad? Me pone a parir Ahí me están diciendo que sí Que sí ¿Estás diciendo que sí? Venga Para que no me digan carriado Porque esa es la otra ¿Por qué carriado? Pues porque me carriaron Estos manos Pero no es que ganaron Ah sí también También Defiéndalo con sus manos Señor Harold Sí es muy bueno Pero vea Hay un señor que es abogado Y me dice que no ¿Un señor que es abogado? Tiene Las leyes son para romperse Harold No sabe eso Es mi abogado hermano Es mi abogado personal Ojo todos Que se encuele Que se encuele el Harold Si gano yo Usted se descamiza Pero si usted me gane Nos descamisamos los dos Ah Ahí está Ah ¿A poco sí? ¿A poco doble encuerado? Ahí está Claro, claro Ahí me parece A fin Me parece legal Ya hablamos Ya hablamos Ya hablamos Dale, dale Suerte, suerte ahí Ojo Que el que pierde Se saque el miembro ¿Cómo está eso? ¿Quién dijo eso? Que el que pierde Se saque el miembro Android 21 Vegeta Blue Vegito Blue Ya tengo que cambiarlos Ya me voy a poner Jiren 18 Y Vegeta Blue Ya van a ser los nuevos Estira, gracias Los pinches emotes tóxicos Venga, ¿ya listo? No, ya, ya Vamos con el de verdad Let's go Que sea lo que Dios quiera Vamos a sabiamanear A este señor A5FGs Vamos a toxiquearlo ¿Qué tiene? Venga, amigos Más de sus buenas vibras Vamos, vamos a darle Voy a estar un poquito Concentrado, ¿eh? Aunque pues Obviamente la defensa Me va a abrir Me van a escuchar gritar Obviamente No me voy a dejar Me van a escuchar gritar Pero venga Venga Quitando la intro Como todo un caballero Venga Tampoco si bien Tequiador, fa Aquí tocamos, fa Imagínate cubrirte En un juego de peleas Imagínate cubrirte En un juego de peleas No, 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 amigo ¿Qué tal, eh? ¿Me quiero meter Dragon Rush El señor? No, no, no No sabe que vengo Del Free Que vengo Del Free Fire, fa Venga Este come Eres un grandísimo Estúpido Hoy Trapeamos el suelo Con el Garo Es que Este es mi trabajo Amigos Este es el pan De cada ocho días Tengo que sacar La chamba Alguien tiene que sacar El trabajo Bien prendido Lo normal Lo normal Karol Z, Z, Z Perchowod Reaccioné SuperDash Con SuperDash Ya se va a venir La porquería En esquina No quiero No quiero eso No, puede ser Ojalá y no me muera Vamos Más presión en esquina Estoy jugando inteligentemente Y eso que vamos A 5 FG Que cochino eres Karol Dice Que acá Como dicen En mi pueblo Venga Está tocando Karol Amigo Yo no Yo no meto Dragon Rush Como tú Yo no soy tú Yo no soy colombiano Yo no soy colombiano Por andar metiendo Dragon Rush O cositas ahí Medio turbias No, yo presión Presión hasta que se acaba Venga Airen hasta abajo Ahí en pinche lagazo ¿Qué tal? Pinche Ferchowodios Pinche Ferchowodios Hoy ganó el gaming Hoy ganó México Vivo México perros Hoy rompí la maldición De que siempre gana Primero Colombia Así que hoy nos va a tocar ganar Se rompió la maldición Ahí con el Levi Miren Spameó stickers Ahí toxicos Toxicón Para que se caliente Para que se caliente Vamos a desconcentrarlo Vamos a ver que se enoje No mantengo ese 10cito No, mentira Es de PT3 Amigos Le falta Freezer God Qué bueno Qué bueno ¿A quién trae en vez del Freezer El Kring? No, amigos Es que traes a la 10 Yo es que trae al top 1 del juego ¿Sigo vivo? No, como que dos toques Causa Pinche personaje de Mongolito Trae aquí mi causa No puede ser Es que Cague el combo Cague el combo La verdad Si no lo cagaba Tenía Spark Pero hasta Spark Le F.O.D No puede ser Imagínate tropear un combo Con Jiren Y Jiren X Pues ya se murió Ya se lo llevó La de hacer morrillo No Hijo No No hizo nada Mi hijo Nada buena Intenté salirme Pero eso cubre Todos los decks Eso más asistencia Venga Venga No 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 llevó al 5H ¿Cómo que barrera? No puede ser Queda Yanemba Queda Yanemba La esperanza muere al último La esperanza muere al último ¿Cómo que pega de espalda Tu asistencia de Mongolitos Harols? Eso no es legal Eso no es legal Harols Pegas de espalda Esa cosa Ya deja de mandar a tus hijos A que los enchuricen No hace nada Vamos No ¿Cómo que tocando Harols? Le gusta el pepino Aquí al señor Harols Vamos Hoy se come familia Hoy se come Hoy es día de combat Hoy me levanté muy pro player Hoy me levanté muy bueno En el Dragon Ball Hoy me levanté dispuesto A ser el mejor Hoy me levanté dispuesto A ser el más mejor Venga Venga Vamos Que Harols Que Colombia Que Puros mascheritos Ahí Puros mascheros Puros mascheritos Que no le echan ganas Let's fucking go Vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vayan a dejarle mensaje Al Harol Para que se enoje más Les digo que Si lo hacen enojar Va a ser más fácil ganar Déjenle mensaje Díganle gonorrea Causa Ja 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 Le ganaron O algo así No mentira Mentira ¿Quieres pelear? Mira gracias 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 Dios Lo lamento por ti Vamos Venga Que hoy gane México Y que ahorita Me da la vuelta Que ahorita Me da la vuelta A lloro Ahorita me la voltea A lloro Y lloro mucho No Si se puede Si se puede Vamos Vamos México Me levanté muy Goichi hoy Hoy me levanté Muy gis 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 Jar 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 Vamos No Es que tengo que Vengar a mis panas Venga No amigo No aprendiste De la primera partida Vengar a mis panas No puede ser Tuve que haber hecho Un bajo De hecho De anexenlos A Venezuela No No seas así Causa Son Son contras ¿Eh? No 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 Estoy esperando Que me tocara Para hacer Spark Pero si me lo vea Que es jodido Reaccionar así Con 5 RPGs Queda Yanemba Queda Yanemba Queda Yanembita Queda Yanemba Dios Que malo puede pasar Con Yanemba Ahí de fondo Dale Fercho Venga Vamos La esperanza Muele al ultimo No Luis Hice Dragon Rush O sea No porque me guste El Dragon Rush Sino por si hacía barrera Que odio la barrera Y aquí están las consecuencias Y se viene MiG de level 3 La waifu Y el husbango Venga No Yo creo Spark Spark Quizá Ahí va No No Que hijo de puta No No Si dejo que se prenda Me va a voltear Se va a motivar Así como yo me motivé En las primeras Si le doy chance A que se motive Me la va a voltear El señor No 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 Pero yo soy muy bueno Yo soy muy bueno Queda Yanenba ¿Tiene Spark Todavía el señor? Creo que si No 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 Todavía no Ya Ya se le acabó Se le acabó la gasolina A ver Runtar Super Dash Como los dioses Ah Buena Me he reaccionado De hecho Porque de Le metió Le metió Super Dash En cuanto lo vio Nah Me comí el bong Ya morí Macha que level 3 No Por eso esperaba Con la carita empapada Que llegaras Con rosas No 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 Venga Vamos 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 Empezamos bien Empezamos bien Nos puede ir mejor Es la última partida Del día Y ya nos ganaron 3 a 1 Tengo que Plantar la cara Ya nos llevamos 2 Por suerte Hay que llevarnos Pues esta Pues esta Que tiene Perch Eso es muy bueno Proceder a lanzarle el napa Al quinto chorizo Y soy ama Y venga Que ya se termine Porque está cayendo un tormentón Aquí en mi tierra Ahorita me cae un rayo Y me quedo bien trabado Me cae un rayo Y se va la luz Vamos Vamos Más focus Gracias Griffith Gracias por el apoyo Amigos Vamos Venga 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 Voy más concentrado Igual Me gana el wiri wiri La plática Y ya no me concentro tanto Venga 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 Vamos Que 30 Hijo de puto Este señor Nah Buenísima Yo escuché El Vi el sonido Vi el sonido Vi la animación De que le di algo Y dije Ah pues Vanish Y gano mis frames ¿No? Y resulta que no Venga 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 Que hijo de puta Me toca Venga Venga Que estabas tocando Que estabas tocando Amiguito Vamos El Napa Sacando la chamba Así fue level 3 Me A nada de darle El Simon No puede ser Le tiré el 5H Porque ganó el 2M Ya me morí ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ya me morí? Causa No No level 3 El Tomas va a doler Va a doler Se viene Mix No 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 Pensé que era el otro lado No Te odio Vamos Bueno Que baiteada No puede ser No puede ser Ya estoy muerto El daño del build Luego tiene level 2 Luego tiene level 2 No puede ser Dropeé un reset Dropeé un reset Si no dropeaba el reset Me hubiera matado A la 18 No, más bien Hubiera matado al Krilin antes Todo por dropear el reset Venga, venga, venga Esta es la decisiva La última partida de hoy Manden sus ánimos Para los dos bandos Viva Colombia Viva México Y esperemos traer más eventos De este tipo Una vez salga el rollback Así que venga amigos La última partida Vamos con todo Let's fucking go Hora del Zamas Cambiaré al Zamas Es que Zamas Está enrefiado No, venga Napa Napa hasta el final O el Broly O me pongo el Broly No, a ver Venga Venga Con el Napa Con el Napa Sí, sí, sí Ya me lo puse Hay que darle Zamas 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 Me pongo este hijo de puta ¿Zamas? ¿Sí? Ponte el más cerdo ¿Zamas o quién me pongo? Necesito alguien que abra No, el Zamas no abre Vanda y va a gastar muchos recursos Sí, venga Venga, venga No, así Así ¿Qué me la juego tanto? Ya, con lo que traigo Con el equipo que traigo Luego si me ganan Voy a decir Ah, es que dropeé combos Con el Zamas Porque va mucho Que no me lo pongo Ah, ya sé El Kid Bu Pero el Kid Bu No tiene sinergia Con el Aziz del Janemba Así que pues ni modo Venga, amigos La última partida del día Let's fucking go Dejando la intro Como un caballero ¿Será Haralds? ¿Será? Yo lo voy a dejar Porque yo soy un caballero Giren contra su 18 Top 1 contra top 1 del juego Los dos más rotos Y un pelón Un pelón Ahí el Napa Ahí el Napa de fondo Vamos, amigos Es que es atorándolo En la esquina Ya Igual Si él me atura En la esquina Ya valió madre Venga Eso no se puede hacer offline Digo, perdón Sin lag Por eso lo hice Fue con él Fue con él Sí, eso no se puede hacer Ya maté a la 18 Vamos bien, amigos Venga Y esto es todo Nada Se va a incurrar El Harald Ah, no puede ser Ah, que me hace raro Que no haya confirmado Con el Vanishing vacío No, no No era Dragon Roach Era un H Se me fue el dedo Imagínense perder por eso No, no, no Ahorita A la mierda con el confirm Aún se puede El daño va a ser minúsculo Mix Que viene mix Era una tragedia Si espameara level 3 Amigo Era una tragedia La verdad Ah, tiene la semilla El Hermitaño Cierto No hay que dejar Que la agarre ¿Qué es el Bills? Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tengo dos asistencias De fondo Y él no tiene asist Pero tiene los orbes Venga, más presión ¿Qué onda? Senzuchi Apenas metí Ojo y tú Muchas gracias Senzuchi Te quiero como amigo Falcon Punch Falcon Punch ¡Vamos! ¡Venga México! ¡Qué cojón de la verga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ganó México! ¡Venga! ¡Himno nacional! ¿Qué pasó amiguito? ¿Qué pasó perro? Toma chetero ¿No? Andale a LL El máximo ¿No? ¿Viste eso? ¿Viste cómo me teché Tocándole como simio? A Rosarnoso Asqueroso Con orrea ¿Querías que me lo tequeara? GG Saludos a toda la gente de Colombia Estuvieron buenísimas las partidas Espero que se repitan Y pues como buen perdedor Hoy resultó que fueron mejores Pues ahí va Les van Les van mis tetillas de guapo No se exciten Bueno entonces Adiós perros Que les va muy bien No ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Adiós perros? Muy bonito Qué gran evento Es un evento Bastante bonito Gracias perros ¡Ah ya ya! Estoy encuerado ¡Hola! ¿Qué es de eso? ¡Garob! ¿Qué es de eso? Estoy encuerado Estoy encuerado ¡Puta! No, no, no Eso no vale Estoy encuerado ¿Qué pasa? Yo también voy al gimnasio Estoy de nota Estoy más mamado Que el Fercho ¿Cómo la vieron ahí? Por poquito nada más Más mamado Que el Fercho Y ahí está Se le quita el micrófono Ahí pa' que visualice Venga Jaros Jaros A ver las tetillas ¡Uh! Uh! Jaros Jaros Ah ya Ya me prendí Ojo 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 Ala 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 ¿Cómo la vieron? Ah bueno el Fercho Un evento bastante bonito Me gustó Fui muy feliz Espero que todos Hayan sido felices De allá Muchísimas gracias Jaros Armos ¿Qué tal? Ojo